¡La mano arriba! ¡Sí! ¡No te están tomando para arriba! ¡Dómalo para arriba! ¡La cuenta, la cuenta! ¡Y se la vamos en 3, 2, 1! Y eso yo porque en la respira hice la de idiota Pero en la batalla eso no me alborota Porque los que no se bañan tienen buena suerte Y por esos cabellos se recontranotan ¿Cuál es la axila de que he hablado? El brazo no lo levantes, que ahí sí apesta demasiado Que a él me parezco como él me he comparado Todo marquiendo un hermano gemelo escondido en el tejado ¡Vale! En el tejado, claro que sí Estás aceptando que él se parece a ti Pero es un embarazo fallido Dentro de este vid de los dos gemelos Solo uno puede sobrevivir ¡Piu, piu! En el tejado yo dudo que pueda Yo la clavo como tejada y tengo los pulmones de tejeda ¡Vale! ¡Vale, puta! Yo te gano, mi hermano, en un mano a mano Te rebano, eres un gusano de seda ¿Y qué te vale? Correr como tejeda Si está el obrido que te teje la vereda Yo soy mi hermano Y ancho la mano, me apesta Pero no corto mi liberación de la mano De la mano, de la mano, mi mano llega hasta el cielo Y eso que estoy con humanos encontrándome en suelo ¡Sí! ¡Ey, loco! Un saludo para tu abuelo Se nota que en el embarazo te colmiste al hermano gemelo ¡Vale! Te lo comí con mucha calma Me insultas a mí, después te va a devolver el karma ¡Sí! Vas a tocar el cielo con el dinero en tu alma Pero yo tengo más dinero porque soy Atahualpa ¡Dale! Cuando los gemelos se creen la rey Pero él es diferente porque la vara se la plantan ¡Chel! ¡Claro la pueden plantar, men! Pero yo siempre planto la vara porque soy Moisés ¡Dale! Y voy a dividir a todos estos empis El mar se divide porque todos juntos contra mí ¡Última! Vienes cual nirvana como yonki Tú tienes estrellas y vara Yo soy Raimondi ¡Chel! Oye mi compadre Que escope la mente tiene más historia que Jorge Basal ¡Bien! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos! ¡Gasper! ¡Gasper! ¡Aplausos! Jura que le hayas hecho una réplica La segunda te va a devolver un chingazo Uno, dos, tres ¡Pues escope! ¡Aplausos! ¿Qué va a la actitud de esa manera que usted piensa? ¿Y replicas propias o dos? ¿Aplausos? 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 En todos los tres En todos los tres ¡Compe tus manos arriba! ¡Que borde tus manos arriba! ¡Pues escope! ¡Ok! ¡Ok! ¡Y se los vamos a hacer! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! Pues en serio, en serio yo merecía pasar Porque yo tiré mejor rima en el track Sí Yo merecía pasar Porque habiendo tantos idiomas yo elegí hablar con la verdad ¡Hala la verdad! La verdad no me interesa, me interesa tener algo pa' llenarme en la mesa ¡Ey! ¡Ey! Llévalo no es sorpresa, cada clap de la base es un escopetazo en tu cabeza ¡Dale! Es un escopetazo en la cabeza, pero lo es esquivar porque desarrollé destreza ¡Ey! No entiendo que hablan de ellos, tienes que mostrarme tu cuello ¡Dale! Pero mi cuello no hay ninguna marca, porque Dios mi alma siempre sí lo abarca ¡Sí! Es mi fal en el terreno, lo siento, porque hoy me ha tocado ser John Lennon ¡Dale! Pero este sí que está perdido, voy a decirle un momento, en el tempo está jodido ¡Ey! John Lennon, bienvenido, tú no eres John Lennon, eres Azori, aún sigues escondido ¡Dale! No estamos en John Lennon, no estamos en límite cero, estamos en un colectivo más bueno ¡Dale! Yo no te diste mano, porque este ahora es un de desempreno, y para concha tú no estoy haciendo clientes ¡Sí! No, pero estás loco, es Azori con tu sangre, porque yo tengo los hilos rojos ¡Dale! Con la mente se compare, porque con la arena voy a hacer que él acá se cague ¡Dale! A mí me han cagado y no critico a sus amigos, a mí me han cagado y ha habido gente de testigos ¿Y sabes cuál es la crítica que es más constructivo? Bajar la concha y sumar y ganarme ese colectivo ¡Wikibang! Entonces, gana este colectivo y haz la fumoidad y no pegas de presumido ¡Sí! Estoy diciendo por eso que no hay cara, vienen de iguana pero no disparan la cara ¡Tiempo! ¡Aplausos, Zeca! ¡Aplausos! 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 ¡Escúpido! ¡Qué buena salón! ¡No hay réplica! ¡No hay réplica! ¡No hay réplica! ¡No hay réplica! ¡Tres! ¡Dos! ¡1! ¡Pasa juguito! ¡No hay réplica!